La medición del tiempo comienza con el conteo de los ciclos naturales más evidentes, como los días y las noches, las fases lunares y el cambio de estaciones. En la antigüedad, para medir lapsos de tiempos más cortos, se inventaron diferentes dispositivos que utilizaban el agua, el fuego y la gravedad para su funcionamiento. En el día de hoy construiremos un reloj que funcione con el movimiento relativo del sol, un reloj solar. Para esto necesitarás un pedazo de cartón corrugado o cartón paja, una regla, un transportador de ángulos, un lápiz, bolígrafo o marcador de punta delgada, un palito redondo de madera, tijeras o cortador, pistola de silicona, una brújula, si no tienes una podemos hacerla, con un imán y aguja metálica, cinta adhesiva transparente y un pequeño recipiente plástico, como por ejemplo una tapa. Pide colaboración y supervisión de un adulto responsable. Primero cortamos un cuadrado de 12 centímetros y dos rectángulos de 6 x 12 centímetros. Trazamos dos líneas perpendiculares que dividan el cuadrado en cuatro partes iguales. Luego ubicamos el transportador en el centro de estas dos líneas y en los cuadrantes inferiores hacemos una guía cada 15 grados. Marcamos los cuatro puntos cardinales norte, sur, este o este. Nombramos los 12 segmentos que corresponden a las horas con presencia de luz solar. Después a las dos partes rectangulares les quitamos una punta, con una inclinación correspondiente a la latitud del lugar donde quedará el reloj solar. En este caso para Bogotá, Colombia es de 4 grados, 36 minutos, 35 segundos, latitud norte. Redondeamos y marcamos 5 grados. Recortamos por la línea marcada. Con la pistola de silicona pegamos los laterales al cuadrado, quedando la inclinación de esta manera. Ahora, con el palito de madera, atravesamos el plano de manera perpendicular. Finalmente, con la ayuda de la brújula, vamos a orientar nuestro reloj de sol en el eje norte-sur. Si no tienes una brújula, puedes fabricarla. Para iniciar, frota una aguja en una sola cara del imán, de adentro hacia afuera. Con la cinta transparente, cubre la aguja. Recorta el exceso. Agrega un poco de agua dentro de la tapa plástica. Y cuidadosamente, coloca la aguja para que flote libremente en la superficie del agua. Así obtenemos una brújula casera. Orientar correctamente el reloj solar permite que la sombra creada por el palito indique el paso del tiempo a medida que el sol se desplaza por la esfera celeste. Comparemos el reloj solar con un reloj convencional. En un día soleado y en el exterior, fija el reloj a una superficie plana y nivelada. A pesar de estar bajo la influencia de los factores climáticos y movimientos estelares como los equinoccios, el reloj solar fue uno de los más confiables para la medición del tiempo, antes de la llegada de los relojes mecánicos. Pero... si el planeta tierra gira alrededor del sol, ¿por qué vemos que este se desplaza por el cielo? Esto se debe al movimiento de rotación con el que el planeta gira en su propio eje, dándonos horas de luz y oscuridad. Y estando dentro de ella, nuestro punto de observación también se mueve. Este mismo fenómeno ocurre cuando viajamos dentro de un vehículo. A una velocidad constante, dejamos de percibir nuestro desplazamiento y vemos en el paisaje cómo objetos fijos como señales y árboles parecieran estarse moviendo. Si no tuvieras un reloj convencional, ¿cómo podrías medir las horas durante la noche? Suscríbete a nuestro canal para que pases más tiempo jugando y aprendiendo con la ciencia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia.